Con entusiasmo y entrega, trabajo y legislo para ti, por el progreso y bienestar de su gente, con la firme convicción de crear un mejor futuro para todos, con paso firme y seguro para mejorar a México, porque soy un hangar de resultados. Primer Informe de Actividades Legislativas y de Gestión Leticia Calderón, Diputada Federal